En medio de una reunión sostenida entre el campesinado y la autoridad departamental, se logró llegar a algunos acuerdos ante el bloqueo que se tenía en la vía Ocaña-Cúcuta por parte de los cultivadores de coca. Desde la tarde del miércoles ya se encuentra habilitada la vía. Luego de haber dialogado y concertado elementos esenciales y reconociendo la voluntad, la contribución y la solidaridad de los campesinos que estaban ubicados en este punto de la carretera a Sardinata, después de haber suscrito un acta que se levantó por todos los intervinientes y por decisión y voluntad de las organizaciones y los campesinos, atendiendo las medidas de prevención y contención con ocasión de la declaratoria de calamidad pública de emergencia sanitaria que hay en el departamento y en el país, se levantará la presencia de ellos en las vías, en los puntos donde están ubicados. A su vez, el gobernador del norte de Santander insiste en que se acaten las medidas preventivas ante la situación epidemiológica que se presenta a nivel mundial. Insistir en la necesidad de que sigamos con las medidas preventivas que son necesarias y que son las únicas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de contagio y de expansión del virus COVID-19. Por consiguiente, ya hay normalidad vial en esta importante arteria del departamento norte de Santander.